... Hoy estamos ante una cámara que es muy nueva, es un lanzamiento muy reciente, de Samsung, es la WB250F, es una cámara compacta, pequeñita, que tiene tres cualidades importantes. Una que es manejable, divertida y simpática. ¿Por qué es manejable? Pues porque como se ve fácilmente, se puede llevar una mano, se puede llevar en un bolsillo, esta sí que es una compacta verdaderamente portable, que no pesa mucho y se puede llevar perfectamente para cualquier viaje, cualquier situación. Es simpática porque tiene un montón de posibilidades graciosas que generalmente otras máquinas de este tipo no tienen. Por ejemplo, incluye un filtro mágico que viene a ser algo así como una especie de dobles exposiciones. Entonces, se hace una foto, la primera foto sería una foto de fondo, después se toma una segunda foto y esa segunda foto se superpone a gusto del consumidor sobre la primera foto. En cuanto al diseño y a la forma, recuerda a la Galaxy que ya hemos tratado en este microespacio, a la gran Galaxy, lo que pasa es que vale casi casi, no, y sin casi, vale menos de la mitad. La Galaxy está en torno a los 500-600 euros, depende de las tiendas, y me acaban de decir el precio hace pocas horas porque estaba recién sacada del mercado, son 219 euros. Bueno, pues aquí tenemos una cámara que es muy fácil de manejar, se aprieta el botoncito correspondiente, tenemos el objetivo fijado y podemos pasar una ruedecita que va situada en la parte de arriba, en la que elegimos manual o apertura, como siempre, programa automático con la P, y luego una serie de escenas, incluida el vídeo, por supuesto, en la que se incluye, por ejemplo, el famoso marco mágico que está aquí en la pantalla, que es táctil, evidentemente, y muy fácil de manejar. Podemos elegir foto, el mejor rostro, nocturno, fuegos artificiales, fotos en movimiento, en fin, bastantes cosas. Un zoom bastante apreciable y, en definitiva, una serie de características, por supuesto, tiene también la posibilidad de flash que se separa del cuerpo de la cámara, lo cual es interesante, y ya hablaremos algún día de flash. En definitiva, una opción muy interesante para los que quieran tener una buena cámara compacta, una cámara fiable, que le permita hacer fotos en unas situaciones, incluso, complicadillas de luz, porque se puede graduar, pero, pero, con un pequeño fallo, para mi gusto, y es que no tiene la posibilidad de un visor electrónico, ni tampoco una zapata exterior para flash. Por supuesto, mantiene las características de conectividad, que ya conocemos en la serie WB, lo que pasa es que no tiene capacidad para 3G, solamente conexión Wi-Fi. Y nada más que añadir, es una cámara que puede ser interesante. Muchas gracias.